Hola compañeros, bienvenidos. En esta oportunidad estaré hablando acerca del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad frecuente, autoinmune. Aquí en el presente video estaré abarcando sus generalidades, causa, cuáles son los síntomas que ésta provoca, cómo vamos a diagnosticarlo y tratarlo. Todo esto de manera rápida y sencilla. Iniciemos. El lupus, el lupus en latín significa lobo y ésta fue llamada así en la antigüedad por las erupciones que ésta provoca en el rostro. Se trata de una enfermedad inflamatoria, autoinmune, es decir, que está ocasionada cuando el sistema inmunitario ataca sus propios tejidos. Comúnmente, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, agentes defensores contra los antígenos que son virus, bacterias y otras sustancias y los anticuerpos entonces se encargan de eliminarlos. Pero cuando se padece de esta enfermedad, se podría decir que el sistema inmunitario se confunde y no diferencia entre los antígenos y las propias células del cuerpo, por lo que ésta provoca anticuerpos para sí mismos. Estos son llamados autoanticuerpos, los cuales son los responsables de esta enfermedad. Como su nombre lo dice, esta es una enfermedad sistémica. Esto quiere decir que también afecta a otros órganos como la piel, articulaciones, riñones, corazón y pulmones. Aunque la mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, tienen afectación casi exclusiva de la piel y las articulaciones. También es importante mencionar que el lupus se manifiesta alternando periodos de mayor actividad, lo que llamamos brotes, con otros periodos de inactividad llamados remisión. Causa. La causa exacta que origina el lupus no se conoce. Es probable que la gente que pone en marcha la enfermedad sea un virus, pero al mismo tiempo también se necesita de factores para que esta enfermedad aparezca, como los factores genéticos y factores hormonales. También no hay que olvidar que el lupus es una enfermedad mucho más frecuente en la mujer que en el varón, con una proporción de un caso en varón por cada nueve casos en mujeres. Ahora pasemos a hablar acerca de los síntomas. En estos pacientes se van a presentar síntomas generales, los cuales son el cansancio fácil, la pérdida de peso inexplicable y la fiebre prolongada, que no se debe a ningún proceso infeccioso. Ahora pasemos con los síntomas articulares y musculares. Estos se encuentran dentro de las molestias más frecuentes. El 90% de los pacientes con lupus tienen dolor e inflamación de las articulaciones, dígase artritis, y las articulaciones más frecuentes son las de los dedos de las manos, la muñeca, rodilla, codo y también de los pies. También es importante mencionar que estos síntomas pueden peorar durante el descanso nocturno y algunos pacientes notan rigidez articular por las mañanas. En algunas ocasiones la artritis del lupus puede conducir a que las articulaciones se deformen, aunque por lo general la función articular se conserva. También estos síntomas son muy similares a los de otra enfermedad reumática como la artritis reumatoide. Afectación de la piel. La piel es una localización que se afecta muy a menudo en esta enfermedad. La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es el llamado eritema en alas de mariposa, el cual consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel de las mejillas y la nariz. De manera general, estas erupciones y enrojecimientos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y habitualmente no producen molestias. También tenemos aquí la caída del cabello cuando la enfermedad está activa y cuando el paciente es tratado y la enfermedad mejora, el pelo vuelve a crecer. También estos pacientes presentan una piel muy sensible a los rayos ultravioletas y comúnmente en algunos pacientes puede aparecer brotes tras una exposición prolongada al sol, por lo que estos pacientes deberán de protegerse del sol utilizando cremas de protección solar. El corazón y los pulmones. Cuando el lupus inflama, estos órganos lo hace sobre todo en las membranas de revestimientos del corazón, el pericardio y de los pulmones, la pleura, lo cual origina pericarditis y pleuritis. Ambos procesos tienen síntomas parecidos como dolor en el toras y a veces fiebre. De manera general, estos no suelen ser de un problema importante ya que estos responden bien a un tratamiento sencillo médico. Pero, sin embargo, en ocasiones el lupus puede afectar a los pulmones o a las válvulas del corazón y esto puede causar insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca. Pero, afortunadamente, estos casos son muy raros comparados con el número total de enfermos. Riñones. La lesión renal puede ser muy leve y todas estas lesiones pueden ser tratadas con éxito. La lesión más frecuente es la inflamación de los riñones, nefritis, y esto a veces conlleva a los riñones a que no puedan eliminar adecuadamente los residuos del organismo y permanezcan en la sangre. Un ejemplo de esto es la urea. También puede haber proteinuria y esto es la eliminación de las proteínas por la orina y esto puede causar hinchazón de la cara y de las piernas. Y finalmente, en otros casos, con lesión renal, puede causar una subida en la tensión arterial, es decir, una hipertensión arterial. También, estos pacientes son más sensibles a las infecciones ya que tienen un sistema inmune debilitado debido a que el propio lupus predispone a las infecciones y algunos tratamientos que se utilizan para tratar el lupus disminuyen las defensas. Por último, se puede presentar en estos pacientes el síndrome anticoagulante lupico. Esta es una enfermedad que produce unos anticuerpos especiales llamados anticuerpos anticardiolipina, los cuales van a originar problemas en la coagulación como trombosis o abortos de repetición. También es importante mencionar que esta enfermedad, este síndrome, puede aparecer de forma aislada o asociarse a otras enfermedades como en este caso. Diagnóstico. El diagnóstico del lupus lo vamos a obtener o se va a basar en tres aspectos fundamentales. Primeramente, los síntomas que presenta el paciente, el examen físico y también análisis como análisis de sangre y de orina. En los análisis de sangre, es frecuente que estos pacientes tengan número de leucocitos, linfocitos y plaquetas más bajo de lo normal. Por otro lado, si se presenta una inflamación renal, el examen de orina puede detectar esta alteración. Pero las pruebas más importantes serán las que nos permitan detectar la producción de autoanticuerpo y concretamente de los anticuerpos antinucleares. Prácticamente el 100% de estos pacientes tienen esta prueba positiva, lo cual supone que cuando tenemos resultados negativos sería muy improbable que existiera esta enfermedad. Pero sin embargo, esta prueba positiva por sí sola no hace el diagnóstico de lupus y esto se debe a que otras enfermedades también puede presentar la positiva como la artritis reumatoides, polimiositis, entre otras. Además de estos, también se investigan otra serie de autoanticuerpos muy específicos en esta enfermedad, como los llamados anticuerpos anti-DNA o anti-SM, cuya presencia permite afinar el diagnóstico. Ahora pasemos con el tratamiento. El tratamiento no medicamentoso está basado en consejos generales. Básicamente estos pacientes con lupus pueden llevar una vida normal desde el punto de vista familiar, laboral y social. A estos pacientes se les va a recomendar una dieta equilibrada con alimentos con un bajo contenido en grasa, sal, azúcar y alimentos con un alto contenido de fibra. Los pacientes que toman corticoides deben de limitar el consumo de grasa, sal y azúcar y los pacientes hipertensos deben de limitar el consumo de la sal. También a estos pacientes se les recomienda realizar actividades físicas como nadar, caminar o montar en bicicleta, todo esto para prevenir la debilidad muscular. Tratamiento farmacológico. El lupus no se cura con medicamentos, pero sí se puede controlar. Entonces, el abordaje del tratamiento farmacológico está basado en las necesidades específicas y los síntomas de cada paciente. Entre los medicamentos utilizados están los antiinflamatorios. Estos medicamentos alivian el dolor de la artritis y pueden suprimir otros síntomas leves del lupus como los dolores musculares y algunas pleuritis y pericarditis. También tenemos los corticoides que popularmente son conocidos como cortisona. Estos medicamentos siguen siendo el medicamento más importante para controlar muchos de los síntomas que aparecen en esta enfermedad. Ahora, la mala reputación de estos medicamentos son los efectos secundarios que pueden producir, como retención de líquidos, aumento del vello, osteoporosis, entre otros. Estos efectos secundarios se pueden minimizar administrando las dosis más bajas posible. Los antipalúdicos. Además, para tratar el paludismo, estos medicamentos se emplean en el lupus para el tratamiento de la artritis, algunas de las lesiones de la piel y para cuando existen síntomas pleurales y pericárdicos. Se ha demostrado que estos medicamentos son muy útiles en la enfermedad en general y además son muy bien tolerados. Pero su problema principal es que estos medicamentos pueden ser tóxicos para la retina, por lo que es necesario que los pacientes que tomen este medicamento tengan visita periódica en un oftalmólogo. Y finalmente tenemos los inmunosupresores. Los más utilizados son la asiatoprina, el micofenolato y la ciclofosfamida. Estos medicamentos se emplean únicamente cuando hay complicaciones importantes de la enfermedad, especialmente de los riñones. Además, para la administración de estos, se debe de tener un estricto control ya que estos medicamentos pueden provocar efectos secundarios importantes. Bueno compañeros, hemos concluido. Espero que este video les haya sido de ayuda, aunque sea para repasar. Si tienen alguna duda o pregunta, puede dejárnosla saber en los comentarios, les estaré respondiendo. Para apoyarnos, dejarnos un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho, así formas parte de este canal. Sin más nada que decir me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.